Literatura dura, jura que te pasa una locura con palabras que tortura La palabra es mi cultura, furia, es lo único que voy a tirar Cuando lleve a tu alma a mi oscuridad Un brujo bien duro que te matara seguro Quitándote la vida yo me curo Dudo que te escape del torturo, del torturo Casi que en la avenida y yo vengo bien duro, te lo juro Vengo bien duro Siento que algún día voy a morir Pero que antes que yo muera yo te voy a maldecir Digo siento que algún día voy a morir Pero que antes que yo muera yo te voy a maldecir Es el talento que yo llevo dentro Mira como represento a la isla del encargo Mienda yo a ti te enseño Te enseño porque tú estás aprendiendo Tú crees que tú sabes y tu mundo va incendiando Improvisado yo lo hago relajado Que le pase a estos cabrones que se creen que me relajo Y se lo dije que venía hace tiempo Que estoy hirviendo y que tengo un talento duro Mira juro que te hago un brujo Que te maté y te esculturo Y lo hago bien duro D.K.Mix Studios The Eyelinders Asuka